Con un acto solemne, directivos de Motulista Inbabura inauguraron las nuevas oficinas de la Agencia del Cantón Antonio Ante, con la finalidad de mejorar sus servicios y brindar una atención de calidad. Nosotros ya estamos caminando a ser competitivos, a ser más grandes con el sistema financiero. La agencia anterior era muy pequeña, por requerimiento de nuestros clientes mismos nos solicitaron que ya necesitan una amplitud y para eso es lo que hemos nosotros conseguido, pues como usted lo mira, pues es un gesto que hace a los clientes el beneficio, que se sientan de lo mejor y con una atención de calidad. Por su parte, Fabián Pozo, alcalde de Antonio Ante, durante su intervención resaltó el apoyo que Motulista Inbabura brinda a la comunidad y al fortalecimiento del sector productivo del Cantón. Nos congratulamos porque esto va a ir directamente en ayuda de los usuarios, de los socios, para que tengan un mejor funcionamiento y de igual manera pues los mismos funcionarios dentro de la Mutualista. Creo yo que ha sido muy conveniente el hecho de dar un cambio sustancial en cuanto al local, por cuanto ya estaba muy pequeño en el sector anterior. Y creo que sin duda pues esto va a beneficiar a todas las personas que estamos dentro del Cantón. Hace seis años que esta entidad financiera brinda sus servicios en Antonio Ante, por lo que Milcon Escobar, jefe de la agencia, agradeció a cada uno de los socios la confianza depositada en la institución. Dar las gracias a todos ustedes, dar las gracias por la confianza, por la confianza depositada en la institución y esperamos que sea un nuevo amanecer para esta agencia y generar unos días prósperos para este Cantón. El crecimiento de la agencia es un hecho importante para los usuarios, quienes resaltaron los beneficios adquiridos por Motulista Inbabura. Un banco excelente, que se ha hecho muchas cosas, nos han hecho unos créditos grandes. Mi hijo tiene dos casas con los créditos de aquí. ¿Y qué le diría? Que sigan adelante. Muchas felicitaciones. El servicio es excelente, no tenemos tantas trabas, columnas interminables. El servicio es muy bueno, niña. Con cámaras de Edim Afla para TVN Canal, Elian España.